Estamos con el comisario Miguel Ángel Mareñanco. En Mareñanco hubo la detención de una persona cuando intentó robar prendas de un comercio, ¿es así? Sí, buen día, buen día a todas las denuncias. Hacía en el día de ayer, a las 19.30, nosotros recibimos una comunicación de un masculino a través del sistema 911 de acá de El Bolsón, el cual daba cuenta que desde el local denominado Tienda Mi Barrio, ubicado en Avenida San Martín, al 1331 de acá de El Bolsón, bueno, en un momento dado pasa un masculino corriendo y sustrae alrededor de tres camperas, las cuales se encontraban en el sector externo del local y se da la fuga del mismo. Bueno, a través del sistema 911 en todo momento se mantiene la comunicación con este masculino que llamó solicitando presencia policial, el cual también salió en persecución de esta persona y orientando al personal policial sobre el lugar donde el mismo se iría dando la fuga. En calle Miguel Andén y en calle Lavalle, frente a un descampado del existente atrás del supermercado, todo se procede a la aprehensión de este masculino, el cual fue detenido con las prendas en su poder. Destacar esto, comisario, en todo momento la víctima que iba siguiendo al delincuente estaba en comunicación con el 911 y con los efectivos policiales para generar esta detención. Sí, sí, en todo momento el hombre no cortó comunicación con el 911 y esto ayudó a que, bueno, nos oriente por el lugar donde iba dándose a la fuga esta persona y bueno, fue aprehendido en el lugar al mencionar. ¿Y una persona conocida del ambiente delictivo? Sí, es un masculino de 28 años de edad con domicilio en el barrio Terminal, en la calle Brown y ya registra antecedentes por este tipo de listos. Comisario, gracias. No, gracias.